Y como todos los años, otra vez quisimos con los profesores de tecnología de áreas especiales y con mis alumnos, ver la posibilidad de volver a juntar otra vez tapitas para entregárselas a Marisa, que ella después sabe a dónde las tiene que llevar. Y este año pensamos en algo más grande, porque el primer año fue un cabildo, el año pasado fueron dos casitas y bueno, teníamos una caja de heladera y dijimos tenemos que llenar eso y algo más. Así que bueno, surgió la profe de tecnología, se le dio la idea de hacer un robot y yo dije bueno, con la heladera vamos a hacer la máquina y aquí lo tenemos. La alegría de los chicos, sobre todo de los más chiquitos, para juntar y traer tapitas, no se puede creer. ¿De qué grado estamos hablando? Por lo general son los nenes del turno tarde, los más chiquititos, sala de 5, primero, son los más entusiasmados en traer, pero toda la escuela en sí colabora. Por eso este año vamos por llenar esto y bueno, después del año que viene seguiremos con algo más. ¿Resulta difícil tratar de que ellos creen esa conciencia, sobre todo cuando son chiquitos, o no? No, es como que ya están habituados a esto, es el tercer año que lo hacemos y ellos es como que en la casa invitan a juntar las tapitas y a traer, sobre todo los fines de semana, cuando llega el día lunes es el día que más traen. ¿El año pasado tuvieron un registro de qué cantidad en kilos pudieron ir recolectando en el año? Eran dos cajas de televisor que las habíamos transformado en casita y estaban llenas. ¿Esto se suma a un proyecto que tiene la institución que tiene que ver con el medio ambiente también, que es la próxima feria de ciencias? Está relacionado con eso, sí. O sea, este año lo enganchamos con eso. Y bueno, veremos si podemos cumplir con el objetivo de llenarla.